Los casos de suicidios en el país continúan registrándose sobre todo en jóvenes, por lo que es importante que en el país se implemente la atención integral en la juventud, señaló Pastor Evangélico. Sobre todo porque el joven uno lo mira fuerte, lo mira que se ríe, pero no sabe lo que hay detrás de esa sonrisa o de ese problema de adicción de droga cuando el joven consume, en el caso de que consuma droga. Entonces lo que uno tiene que hacer aquí es en primer lugar llevar a los jóvenes a un encuentro con Dios, a un encuentro con ellos mismos y también a un cuidado sobre todo de la familia, los padres, las madres, los tutores y las personas que ejercemos un trabajo espiritual de liderazgo sobre las personas. Sobre todo los jóvenes porque el joven normalmente está en esa etapa de la mocedad, en esa etapa de la inexperiencia, en esa etapa en la que él ve la vida así como de manera muy superficial, de manera muy rápida. Entonces el consejo es, llevemos a nuestra juventud a ese encuentro con Dios, tratemos de buscar la manera de cómo cuidarlos, pongámosle atención, enfoquemos nuestro tiempo también en ellos para darles ese cuidado que ellos como jóvenes merecen. Sobre todo porque la Biblia dice que la juventud es esa vanidad de la vida del hombre que pasa y que en ese pasar, en ese caminar de la vida, él fácilmente se distrae, se entretiene y se desvía por esa etapa de la mocedad. Así mismo, recomiendo a los padres de familia llevar a sus hijos a las iglesias y brindar el cuidado que ellos se merecen. Debe de haber mayor atención, debe de haber mayor comunicación, debe de haber mayor enfoque hacia programas que sean espirituales y familiares, pero sobre todo también esos programas que tienen que ver con darle a la juventud un cuidado muy especial en esa etapa crítica. Sobre todo cuando son atrapados, que es lo que estamos viviendo, creo muchas familias pueden estar viviendo jóvenes que son adictos a los estupefacientes, son muchachos en riesgo porque fueron abandonados por su padre, porque fueron dañados emocionalmente cuando eran niños, por muchas razones. Entonces, el cuidado de nuestra juventud debe ser algo que debe ser el centro en este momento de nuestras congregaciones, de nuestra sociedad y de todos los que estamos trabajando en el bien común. Noticias 12, Darlen Tellez.